Muy bien, como dije en la descripción con G0J0, hemos cambiado tanto el lore de los Phoenix que si no fuera por mi maldito talk de ser yo mismo quien canoniza las cosas simplemente mandaría a la mierda toda la explicación y los mataría a sus historias, igualmente lo haré dado que él explica mejor que yo pero aún así haré mi mejor intento de poner las cosas en perspectiva. Número 1. Y para empezar Phoenix en realidad sigue siendo lo que ha sido siempre el caos encarnado con piernas que se tira todo lo que se mueva y un desborde absoluto de carisma que es capaz de hacer que gente infinitamente más fuerte que él se niegue a matarlo porque iniciaría una guerra por la gente que lo adora, o lo tiene como mascota según sea el caso, tal es el caso de Shiva que lo desprecia pero prefiere no entrar en una guerra con los sumarios, más concretamente los Uruk, quienes lo adoran al ser básicamente una de las razones por las que su anterioridad se ha convertido en la guerra. Número 2. Y posiblemente una de las aclaraciones más importantes de todas es básicamente su estilo de pelea, ahora esto lo hemos discutido con rojo y básicamente hemos decidido dejar a los Phoenix como pájaros que olvidaron como volver a su forma original y los que pueden volver a dicha forma o están rotos o dominan conceptos muy antiguos y poderosos al ser emocionales pero estoy divagando, el punto aquí es que como la mayoría de las aves estos tienen un fuerte mimorfismo sexual con los hombres del clan siendo extremadamente fuertes físicamente pero teniendo muy poca capacidad mágica, mientras que las mujeres tienen lo contrario capacidades físicas formidable pero una limitada capacidad física de ahí que Ravel afirme que Naruto puede arrancarle la encabraza a un rajan de los hombros mientras que ella a duras penas puede abrir la maldita grata sin romper el abre fácil. ¿Qué tiene que ver esto con el estilo con el que pelea? Bueno para empezar es el nieto de King quien no solo es el padre de la energía maldita y la hechicería, al menos en Milore, sino que también es el creador de uno de los estilos de pelea más completos del mundo, uno que desgraciadamente a no ser que tengas o sus ojos o la restricción celestial que tiene Jun en el tomate no serás capaz de usar, a no ser que tu hombre se escamitas porque en ese caso simplemente estás roto, pero con el pasar de los tiempos se crearon dos estilos inspirados en el Kiyuu siendo estos el golpe brusco y el golpe fluido que básicamente son como los estilos de Urshifu de Pokémon y debido a que es un enano el utiliza el estilo fluido, es decir golpes rápidos y muy difíciles de esquivar que son capaces de romper la defensa por la forma en la que son lanzados o dicho de otra manera pega rápido y pega duro. Para quien se lo pregunte el estilo brusco es básicamente si te golpe te mueres porque golpe brusco es eso golpes lentos pero que llevan la fuerza suficiente detrás como para destruirte si te golpea. Número 3. Los Phoenix no son demonios eso es lo las importante de todo, son simplemente sirvientes directos de Lucky, quien en el nuevo lore es un ángel primordial y por ende son criaturas divinas que simplemente habitan en el infierno porque simplemente están ahí bajo órdenes del mismo Lucky para actuar como jueces, jurado y verdugo del infierno para asegurarse de que los demonios nunca se vuelvan lo suficientemente poderosos como para ser una verdadera amenaza para el cielo o peor aún su hermana menor, no es que importe mucho ya que su hermana literalmente se folla al segundo ser más fuerte de mi verso, lo que para resumir es el motivo por el cual Naruto detesta a los Gremori porque simplemente son idiotas arrogantes que piensan mucho de ellos cuando lo cierto es que ni siquiera están cerca de ser parte de la verdadera élite. Número 4. Esta es una de las importantes como técnicamente hablando no es un demonio, y como Astaroth legalmente hablando es un sirviente de Lucky incluso si es un demonio, los Phoenix tienen acceso a una nobleza basada en el Shoji es decir de 20 piezas, para las cuales aún no tengo idea de qué hacer así que una ayudita con ella. Rey. Obviamente él. Torre. Este juego solo tiene una lo que hace que sea difícil elegir porque joder hay tantas opciones. Alfil. Mismo caso que con la torre. Generales dorados. No entiendo su funcionamiento pero asumiré que es una especie de reina y el juego tiene dos de ellos. Generales plateados. Esta está más norteada solo se mueve hacia el frente pero aún así son dos. Caballero 1. Caballero 2. Lancero 1. Lancero 2. Y finalmente peones, este juego tiene 9 lo que no irónicamente hace que sea más difícil elegir ya que bueno hace que los combos sean más complejos joder con 8 son jodidos con 1 más la cosa empeora. Pero bueno estas son todas las piezas para las que necesito sugerencias que puede o no haga una encuesta para elegir a los miembros en Youtube. Bueno dado que realmente no tengo ni idea de lo que hacer con la nobleza simple y llanamente explicaré como funcionaran las piezas ya que como dije antes su nobleza es básicamente uno de los experimentos de Astaroth la cual en realidad fue mandada a hacer por Luke para dárselas a sus agentes de la ley y el orden. Además de eso el boost de poder para las piezas es de al menos el doble y sobre todo tienen un efecto que les permite causar daño aumentado a las piezas diseñadas por Ajuka. Es decir una torre de la nobleza diseñada por Ajuka siempre será más débil que la única torre del Shoji por el simple hecho de que fueron diseñadas de esa manera. Ahora he aquí las piezas y los aumentos que reciben. Rey. Esta es con diferencia la pieza más poderosa de todas no en jugabilidad sino en simplemente en el hecho de que realmente les otorga una mejora en absolutamente todas y cada una de sus capacidades tanto físicas como mágicas aunque en el caso de los Phoenix masculinos el aumento en su magia sigue siendo ínfimo comparado al aumento que les entrega en la fuerza física. Dicho esto obviamente el rey es Naruto. Naruto. Torre. Esta es básicamente como la torre del ajedrez así que su aumento sigue siendo el de la fuerza y la defensa con un pequeño agregado de magia ya que simplemente al ascender gana movimientos en diagonal una sola casilla es decir gana un poco de poder de un alfil. Así que con esto dicho alguna sugerencia para una torre? Porque con esto en mente solo se me ocurre a Delta quien tiene magia pero no es muy versada en ella sin embargo tiene capacidades físicas incluso superiores a la de muchos. Alfil. Esto es básicamente el opuesto completo a la torre se mueve como el alfil del ajedrez pero gana movimientos hacia los laterales el frente y en reversa cuando asciende lo que básicamente me dio la idea de hacer que sus aumentos sean exactamente los mismos la torre pero opuestos es decir un gran aumento en la magia con un pequeño aumento de fuerza y defensa. Para esta pieza quien sería adecuada? General de oro. Dado como funciona esta pieza en realidad sería un poco más débil que una reina en cuanto el aumento de poder sin embargo considero que sería una buena idea el darle un aumento en la capacidad mental al brindarles un mejor conocimiento táctico junto al aumento de todas las características. Dicho esto para esta pieza hay dos lugares así que sugerencias? General de plata. Por como funciona yo diría que esta debería ganar aumentos inferiores a los del general dorado en todas las características ya que este se mueve como un general dorado con la excepción de que no puede moverse directamente a los lados. Y nuevamente alguna sugerencia para las dos piezas? Caballo. Debido a como funciona el caballo es decir teniendo un funcionamiento similar al del ajedrez salvo por el hecho de que no pueden moverse hacia atrás y teniendo en cuenta el funcionamiento de otra pieza que viene más adelante yo diría que lo que esta pieza debería aumentar no es la velocidad sino más bien la agilidad y los reflejos. Es decir en lugar de ser como Kiba que básicamente depende 100% de su velocidad estas piezas se vuelven más bien como Arturia que es capaz de reaccionar a ataques que honestamente deberían ser inevitables o que en efecto son ineludibles y aún así puede esquivarlos. Con esto dicho quienes deberían ser sus dos caballos? Lancero. Esta es la pieza que más dificultades me provocó más dificultades que incluso los jodidos generales esto porque como funciona es decir moviéndose únicamente hacia adelante la mejor forma que se me ocurrió sería ser básicamente lo que es el caballo en de las noblezas de Ajuka, es decir ganando aumentos en velocidad pura pero sin ganar en reflejos al ser básicamente solo capaces de moverse hacia adelante. Así que sugerencias. Hoy como no lo mencioné antes como absolutamente todo promociona a general de oro en este juego todas las piezas ganan los aumentos básicos en magia, resistencia, fuerza, velocidad, agilidad y reflejos. Y finalmente los peones, son peones esto no cambia respecto a DXD más allá de que aquí son 9 así que sugerencias.